Tras 41 años de servicio a la población nicaragüense, miembros del Ejército de Nicaragua desde su fundación en el año 1979 hasta la fecha han tenido un proceso de desarrollo y transformación que ha permitido consolidar su profesionalismo, destacando en muchos aspectos. El legado de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua en estos 41 años de fundación ha sido el trabajo, la defensa de nuestra patria y también el apoyo. Cabe destacar que estos hombres y mujeres valientes están meramente comprometidos con el bienestar de la población, enfrentándose a todo tipo de desastres, recordando que nuestro país es uno de los más vulnerables ante fenómenos naturales. Nuestra Fuerza Aérea en las diferentes etapas, en la defensa de la patria, recordamos siempre a nuestros héroes, a nuestros mártires que cayeron cumpliendo sus misiones. Sin embargo, ellos dejan todo, su hogar, familia y comodidad con el fin de salvaguardar las vidas de hermanos nicaragüenses. La experiencia que más ha marcado mi vida ha sido el agradecimiento de las personas a las cuales nuestra Fuerza Aérea ha brindado apoyo en diferentes situaciones. Nos caracteriza la vocación, la voluntariedad, la preparación para el servicio, para ayudar a nuestra población, que nosotros somos el mismo pueblo uniformado trabajando para su propio beneficio. En Crónica TN8, Bismarck Loco.